Si un pelotito importante de 32 años Sos un nabo, nene Largale el control de la Playstation No se puede entender tanta pavada ¿Entendés? Twitch, que es esta plataforma de videojuegos Una comunidad de idiotas, digamos Y hay un par de chat No, pará, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo? De repente el video sintió Fernández What the fuck La, 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 la Ah, que me valdió Dejala ahí en la tele Yo ni sé ni lo que digo ¿Qué le puedo decir? Producciones, Lucas, requiera La gente no pina, ¿viste? No me meto porque se me pegó Por más que a mí me mate La, 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 la Por más que a mí me mate Estoy tranquilo acá, estoy estrimiendo Ya no tengo que mirar Y si no La, 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 la Buc, cambié de canario La, la, la Buc, cambié de canario Es una cosa de robo Tira un kilo acá, estoy estrimiendo Hola, ¿cómo están? La, 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 la Este video lo quería hacer Hace rato Y la verdad es que quiero pedir Disculpas Porque no le di a lo de que idiota soy yo Porque soy tu respeto Porque no di el ejemplo Porque hablé sin hablar De la gente no pina Y me tiré todo el mundo En una bolsa Y me tiré todo el mundo De la gente no pina, ¿viste? No me meto porque se me pegó Por más que a mí me mate La, 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 la Por más que a mí me mate Estoy tranquilo acá, estoy estrimiendo Ya vos, tú, tú, te miras Y si no La, 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 la Buc, cambié de canario La, 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 la Buc, cambié de canario Es una cosa de robo Tira un kilo gasto y triniendo Tira un kilo gasto y triniendo